Buenas noches, pues a 5 horas de que se reabra la frontera, pues hay larga fila para cruzar a Nogales, Arizona, pero no es de personas que estén ya queriendo cruzar con visa láser, es una fila que se ha hecho pues un tanto fuera de lo que hemos estado acostumbrado en este tiempo de pandemia, la fila llega hasta la altura de Cruz Roja, aquí pueden ver ustedes, ya aquí se empieza a congestionar un poco, la mayoría son vehículos con placas de Arizona, aquí en la fila hay un elemento de tránsito a la altura de la calle Vásquez, para que por ahí estén ingresando pues los vehículos que van hacia la Sentry, la fila les digo es larga, llega aquí hasta la altura de Cruz Roja, la peatonal ahorita les voy a decir cómo está, llega aquí a la altura de Cruz Roja, les repito son carros, pueden ver ustedes aquí, bueno no sé si se distinga, con placas de Arizona, gente que viene pues de, que vino el fin de semana o algún motivo y están de regreso ya a Estados Unidos, ya veremos más tarde si se conjunta pues con personas que con visa láser ya traten de cruzar el primer minuto ya del lunes después de la medianoche, pues siempre si hay fila de los fines de semana, si bien es cierto se hace pero pues no cada domingo llega hasta acá a la altura de Cruz Roja, siempre es normal que viene gente de Arizona, ahora con la pandemia y antes y siempre, algún motivo y el domingo en la tarde es cuando se regresan, vienen al mar o aquí a Nogales o a partes cercanas porque son de acá o tienen familia y el domingo se regresan, pero ahorita pues vemos una fila algo extensa, para los peatones ahorita les voy a decir, ahorita les voy a compartir, no se los digo ahorita porque no lo sé, no es que no les quiera decir, ahorita voy a ir a ver específicamente ahí como está en el área peatonal y se los estaré compartiendo, hace rato me decían pues no había nada de fila, no se ha hecho fila de gente que diga, ah ya voy a esperar para cruzar de una vez, en carro quizá esté lento, quizá puede ser que esté lento, por eso ha llegado hasta acá, justamente a la altura de Cruz Roja, aquí a ver si enfoca bien aquí, ahí se puede ver los vehículos que van cruzando, la Sentry ahorita les comparto allá, ya iban a tener una solución en estos días, el último que supimos, estaban definiendo ahí, incluso ayer anduvo el presidente municipal ahí en esa parte de la Sentry, a la altura del Vancomer más o menos, y vamos a preguntar específicamente qué solución encontraron, porque seguramente pues va a haber problemas, aunque nos adelantaban eso, que ya tenían una solución ahí con ese tema. Ayer a la altura del puente de Buenos Aires, pues también hay un tanto de caos, con la fila que se ha hecho, ¿no?, la gente que va entrando hacia la colonia Buenos Aires. Les repito que no es la fila de gente que esté queriendo cruzar ya con visa, ¿eh?, o sea, es gente que viene de Arizona, residentes legales, ciudadanos, esos carros todos los que podemos ver aquí traen placas de Arizona, quizá esté un tanto lenta lo que es la revisión, o sea, muchas personas que pues aprovecharon de que es de los, yo creo que de los últimos fines de semana que se supone no tendrían tanta fila, ¿no?, porque pues también tomar en cuenta que además de que ya se reabre para el cruce normal con visa, pues ya viene la época decembrina y ya sabemos cómo se pone, ¿no?, así que aquí pueden apreciar ustedes, ahí se alcanza a ver a la tienda Coppel, y hasta donde se alcanza a ver lo que es la fila, pues basándonos en las luces de los carros, ¿no?, es hasta la altura de la Plaza Miguel Hidalgo, ahí hay un elemento del departamento de tránsito, así que ya veremos más tarde, más noche, a ver cómo, si se conjunta, si baja esta fila, si viene gente ya tratando de querer cruzar, pues con visa láser, que ya se permitirá el cruce a las 12 de la noche con un minuto, también fíjense que han venido medios de fuera, de Hermosillo, medios nacionales que tienen corresponsales en Hermosillo, los han mandado a Nogales para cubrir aquí, pues qué es lo que va a suceder, pues también, así como se dio algo inesperado, algo histórico con la de la pandemia, tantos meses sin poder cruzar, lo mismo va a suceder, pues ahora que se permite el cruce, ya algunas tiendas ya no están, Factory ya no existe, existe otra empresa ahí, al menos la que estaba, la tienda que estaba aquí cerquita de la línea, ahorita a la altura de el Bancomer, le pregunté a un chaval lo que estaba ahí en la fila, cuánto tiempo tenía, y me dijo que tenía una hora, que la empezó a la altura del BH, de lo que era BH, y estaba a la altura del Bancomer, a la altura del, casi de la parroquia, pues casi atrás del casino, en ese tramo, y me decía que tiene una hora, más o menos, para que tengan ustedes una idea, quiere decir que acá desde la Cruz Roja, pues van a ser mucho más de tiempo, también más tarde las autoridades van a, el alcalde de Nogales Sonora, Juan Jimmy, y el alcalde de Nogales, Arizona, Arturo Garino, van a dar una rueda de prensa, ahí en la línea, pues para dar detalles, lo que algo tienen que decirle a la ciudadanía, entonces ellos van a dar una rueda de prensa, ahí justamente en la garita, minutos antes de la medianoche, mañana también anuncian un operativo de prevención, las medidas que se van a tomar, tanto en la caseta de cobro de Hermosillo, para la gente que va a venir, y en la parte de las banderas, ahí van a ser dos, dos actividades precisamente preparativos, sobre el tema de la reapertura, entonces si la información que quería compartirles, tienen como hora y media, y donde la empezaron, es si nos puedes compartir el dato, donde la empezaron, y donde van, además que les digo, pues viene fechas que sabemos que se hacen filas, pues lo que es, que el día del pavo, la época de sembrina ni se diga, el puente del 20 de noviembre, aquí en México, y así, son fechas que sabemos que siempre se hacen filas, de hecho estaba viendo ahorita, que lo que es el puente, el vehicular aquí para entrar a la Buenos Aires, estaba detenido el tráfico sobre el puente, como que ahí, algo está pasando, pues ahí en la entrada de la Buenos Aires, así que ahorita me voy a acercar allá, a ver qué es lo que está, qué es lo que está sucediendo, por lo pronto, este es el panorama, les digo aquí, a la altura de Cruz Roja, aquí avanza de unos cuantos carros, de pronto, en el que espacio, avanza, pero igual avanzan unos cuantos, y llegan otros poquitos, bajo la fila, yo creo unos 4 o 5 carros, más o menos, en el periférico, hace rato nos decían, que estaba hasta el bulevar del ensueño, a ver si alguien tiene el dato, que nos comparte ahorita, hasta dónde llegará, como una hora, me pasaban ese dato, que llega hasta el bulevar del ensueño, la fila, pues ahí los vamos a mantener al tanto, sobre todo en la mañana, mucha gente no va a cruzar ahorita, ya se van a dormir, y muchos otros quizás, si van a aprovechar, el primer minuto y cruzar, pero en la mañana, pues los vamos a mantener al tanto, de cómo está el cruzar, les digo, no sé si alcanzan a ver la placa, creo que no, pero son placas de Arizona, o sea, son gente que, son residentes legales de sus ciudadanos, el tema de la Sentry, ahorita voy a preguntar, va a estar el presidente municipal, o si vemos por acá, el jefe de tránsito, para que ellos, expliquen específicamente, qué va a suceder con la Sentry, les digo yo, extraoficialmente me enteré, que ya tienen una solución, pero vamos a platicar con ellos, para que nos digan exactamente, cuál va a ser la solución, porque a partir de mañana, pues ya va a empezar a haber problemas, pero les digo, la solución ya la tienen, de no tener una solución, por los postes esos, que pusieron ahí, entre las vías y el puente, pues habría serios problemas, para quienes van a la Sentry, entonces, nos decían, alguna solución encontraron, se las voy a compartir, en cuanto platique con ellos, que yo creo que va a ser, esta misma noche, porque van a andar trabajando, precisamente, en lo que esté sucediendo aquí, con la reapertura, no, la fila ahorita, no es por la reapertura, les digo, son gente que, que son ciudadanos, o son residentes legales, gente que puede cruzar, no es por la reapertura, la fila, pero aún así, pues les digo, aquí se alcanza a ver, las instalaciones ahí, de Cruz Roja, aún así, la, la, la fila es larga, ahí está, miren, este carro, tiene placas de Arizona, esta es la Cruz Roja, la fila, pero, les digo, no es de gente con, con visa, que ya venga a hacer fila, son, son gente que, si ya sea ciudadanos, o residentes legales, no, que van a, van a durar un buen rato, para poder cruzar, y faltan pues, cinco horas, cuatro horas y media, aproximadamente, para que se permita, el cruce, al rato les comparto, ahorita, en cuanto tenga alguien, que nos pueda proporcionar, la información, para hacer una entrevista, les voy a compartir, lo que va a pasar, con la Sentry, porque es un tema, de muchos, muchas personas, han estado preguntando, que la Sentry, que va a pasar, etcétera, no, entonces, al rato que tenga alguien, con quien hacer una entrevista, vamos a hacer esas preguntas, para que les expliquen, por donde van a cruzar, y como, bien, voy a finalizar la transmisión, gracias, que pasen buenas noches, y, y,